D.F. Producciones Diego Fernández, enganchando en payball 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 Y revivamos el pasado, quédate aquí conmigo y siempre a mi lado Vuelve, no te escondas en tu mundo para irme a mí Esa historia de amor no puede terminar así Siempre hay unos mundos que no pueden tener razón Y guardan el pecho ese miedo de pedir perdón Cuando vuelvo aquí en tus brazos y me pierdo tu perfume Somos una sola vida, un amor que nos consume Nos consume, abre esa puerta de una vez Y la felicidad que pase, diga que no te sentí lento Y no se acabe Abre esa puerta de una vez Y revivamos el pasado Quédate aquí conmigo y siempre a mi lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!